¡Muy buenas familia! ¡Bienvenidos un día más al canal! ¡Bienvenidos a Heroes of Storm! Lo primero deciros que estoy bastante malo de la garganta y del pecho, con lo cual, lo siento, pero la voz me la vais a notar rara y seguramente tosa durante el vídeo un poquito de más, así que pediros disculpas de antemano y bueno, vamos a intentar llevarlo lo mejor que podamos, así que vamos a darle caña Estamos con el buen Gultan Perdona, un segundo, que tengo esto un pelín alto, vale, perdona, ya estamos Vale Vamos con Gultan, como os estaba diciendo Madre mía, pacto forjado con llamas y sombras, el buen Gultan No os había traído a Gultan de momento, aquí a Heroes, o sea que creo que va a gustaros Es un héroe muy fuerte, pero es un héroe de Med Game y... Hola, se están peleando el Shogal Madre mía, ya están los Shogal peleándose, que no se diga, ¿eh? ¡Hombre, mira! Hola, me lo voy a comer vivo, venga, no pasa nada, gracias Venga, Shogal, tú puedes ¡Uf! ¡Uf! A lo que se acaba de ir ese Shogal, familia No lo hemos matado de milagro Bueno, le meto corrupción a aquel, venga Bueno, me voy a comer una araña Hombre, no me las mate, gracioso Que me quedo sin rollito Venga, va Vamos aquí a echar un poquito de maná, venga Vean, os digo Gultan tiene mucho daño, pero lo tiene en mid game, late game Y eso, bueno, pues se nota, ¿vale? ¡Mira a Arzas! ¡Mira a Arzas! ¡Toma! ¡Toma a Arzas! ¡En toda la face! Venga Le drenamos ahí, buena vida Madre mía, aquí se pone gallito, se pone gallito ¡Vamos! ¡Qué buena! Me lo voy a comer ¿Muerto? ¡Sí! Muy buena Y ese ha sido nuestro Genial Simplemente genial Bueno, por ahí viene Shogal Enemigo Vale, no pasa nada No nos va a pillar Me voy a echar aquí un poquito de transfusión Ya sabéis que cambiamos Cambiamos vida por maná Pero bueno, con el robar vida Hacemos así, mira Y nos hemos curado enteros ¡A full! Ese es el secreto del buen Gultan Os quitáis vida, os curáis Os quitáis vida y os curáis No tiene mucho más el Gultan La verdad Es un Es un personaje que a mí personalmente me mola mucho Pero que, vamos, que no tiene mucho misterio Nada, venga ahí Vamos a curarnos Uf Eso Uy, 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 uy Eso, eso, eso Eso está doliendo, eh No, es mi agua Uy, pues me tengo que pirar, eh Ahora sí, pero más que da por la vida ¿Vale? Que nos han dejado ahí un poquito Tiesecitos Vamos a ponernos que el quitarnos vida nos cure más Eso pues siempre viene bien Voy a ayudar a Shogal Ya sabéis que Shogal está controlado por dos jugadores familia En un solo cuerpo O sea Eso yo lo veo súper Faker Por no decir Dificilaco De narices ¿Vale? Porque pensar que son dos personas Que se tienen que poner de acuerdo Para hacerlo todo Bueno, a este le voy a drenar toda la vida Lo voy a matar A Pal saco Que bien, gracias Y se parece que sí que es útil Vamos a reventar esto un poco Venga La pena es que me la pueda denar vida a las torres Y sí, ya lo sé Que estaría muy, muy opeso Bueno, ahí Shogal Se está repartiendo estopa, eh Pero también puede pillar ahora mismo Muchas topitas, eh Uh, uh, uh Que combaco me acaban de pegar Bien Bien, bien, bien Uf Uf, ahí Acabamos de salvar por los pelos, eh Las cosas Como son Bueno Esa corrupción Esa corrupción Esa corrupción acaba de sacar ahí Una baja Rica, rica, eh Yo voy a comer aquí a alguien Porque me noto ya la herida Flojeando Vamos a ir a hacerle un poquito de daño Uh, ya está aquí la otra, tío Es que Eso es lo que me va Me va a matar Eso es lo que me va a matar La reventización De la pesada De las altitos, tío La pesada De las altitos Bueno A ver No sé qué problema De ser de corrupción Bueno Vamos a hacer esto Ya que drenar vida Es una de nuestras habilidades Más básicas Bien Vamos 2-6-1 Lo cual está bastante bien Vale Venga Ahí podríamos echarle un cable a Shogal Que lo veo tocado Vamos Vamos Venga, saltitos Que me lo vas a explicar ahora Lol ¿Y dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se ha escapado? ¿Cómo? Bueno Me ha muerto O sea que No tengo ni idea Familia Sinceramente De cómo se ha salvado ahí Pero ni idea Vale Diremos que ha sido un mago ¿No? Ya sabéis Lo típico de Cuando no sabéis muy bien Madre mía Qué daño tiene Shogante Es ridículo Le metemos esto Eso por ahí Venga Madre mía Tío, qué reventización ¿No? Si es que me han dejado Medio paralístico Va Tenemos tejerredes Eso está bien He metido una corrupción Chaval Que la vais a flipar Tú, cúrame Vamos Ven, ven Venga Ahí, buena Venga Venga Buena corrupción Ahí, familia Me va Venga Va Que no me ayuda Ni Perri Pues me como aquí Al Me lo como Me lo como ¿Cómo me he salvado Ahí? No lo sé Las cosas como son Gente Ahí nos hemos salvado De milagro El señor Pero de milagro 2, 10, 1 Bien Wow, qué buena Eso creo que ha sido Nuestro Shogal No lo tengo muy claro Pero bueno Qué buena Estamos aquí petando Tenemos un grupo Muy, muy bueno Al principio Parecía que se iban a matar Los Los Shogal Pero no Parece que son Colegas Diremos que esos son Es un héroe que tienes que jugar con un colega ¿Vale? Pero así de claro Vamos a ayudar a nuestro coleguita de abajo Vamos Venga Venga, nos lo cargamos Ahora, venga Bien Nos hemos cargado a Shogal Y Arza se ha caído Porque se ha ido tocadito De nuestro encontronejo Y me cuenta como asistencia ¿Tú te crees que? Me cago Asistencia Dice Ni idea Madre mía Esto Esto tiene ya pupa, eh El absorber vida Bien Mira, mira Shogal Míralo Mira, Shogal Dame tu vida Manico Hala, venga Y lo mejor es que luego no me contará a mí como asesinato ¿Sabes? Que luego no me contará a mí como asesinato Una buena corrupción ahí Que la ha petado Venga Vamos a aumentar la curación Para podernos hacer cosas así Quiere entregar Gemma Venga, pongamos Voy a entregar yo también Que así ya creo que era 2, 16, 1 Buah, fijaros en la vida que me curo Si es que esto es Vestísimo ¡Oh, chaval! Eso sí que es nuestro Me guimen a curarme Venga, va, va Reventadlos Vamos Buena corrupción Y venga Venga, acercarse, hombre Acercarse Vení a jugar Un poquito Fijaos la vida que quita El drenar vida Nunca mejor dicho ¡Uf! Asesinato triple Madre de Dios Vale ¿A quién lo mato? No, tío Uy, la cervatilla esta Se escapa Oh Uf La he dado Pero no tengo claro Que la vaya a matar Eso ¡Oh! Pues sí que ha caído, familia Sí que ha caído Y me han dado muerte Ha caído Y me he llevado Muerte O sea que De lujo, familia De lujo Vamos a seguir metiendo Presión por aquí Venga, a ver si tiro este fuerte Vamos a hacer Que va más daño A la corrupción Muy buena Ahí Voy a subir para arriba A ayudar a ¿Se retira Martillo? Bueno Martillo se retira Voy a entregar Gemas Why not Tenemos siete O sea que Uf 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 Vale Me han pillado Me han pillado Fijaos la vida Que hemos quitado Poca broma Ahí Con la corrupción Madre mía Vamos Martillo ahí Ayudad Tenemos que ganar Ahí Buena Buena Qué buena Chava Uf Les acaba de salir Caro Con esa Cuadruple El haber ido Por mí Ya os lo digo Warfit total 3 24 2 Familia O sea Tres muertes Hemos hecho Hemos asistido 24 veces Y hemos muerto Solo dos O sea Que fijaos El sargento martillo Que lleva 18 O shogal Que lleva 10 Estamos dando Un show Importante Pero Importante Una partida Ya un tanto Decidida Un tanto Ya Puesta a nuestro Favor Me atrevería A decir Buah Y tenemos Arañas Creo que Esta familia Está bastante Claro Que es un GG Ya Bastante GG Y vamos A intentar Sacar muertes Ahora Ve Hombre Shogal No he retirada No tío Este es el Charles Ya saco Llámame loco Pero ya Esto es Muerte Y destrucción Familia Muerte Y destrucción Bueno Esto ya Familia Otra Asistencia Madre mía ¿Por qué Eso me están Dando asistencia Esto al rato Y GG Vale familia Fácil Rápido Se han comido Una paliza Las cosas como son Y hemos acabado Con un 3 27 2 27 asistencias Hemos sido Un support total 3 bajas Hemos conseguido Arañar Porque mi team Ha sido demasiado Bestia Las cosas como son Fijaos bien Que solo nos han dejado Arrastrar ahí A 3 al abismo Nosotros dando Golpe de gracia 27 asistencias Hemos estado Creo que ahí En todos los combates Y se hemos pillado Dos veces Una de ellas Porque no me da Ni cuenta Estoy malito Y me he comido Ahí una emboscada Guapa Daño a héroes 32.000 Somos el segundo Con más daño a héroes Después de Gal O sea que Muy Muy buena partida Como siempre familia Espero que os haya gustado Si ha sido así Agradecería que votéis el vídeo Si hais like Comentáis Y os suscribís Lo agradezco de corazón Un besito muy fuerte Y hasta la próxima